Hoy estamos desde Pereira, porque vamos a conocer los resultados de la primera medición de calidad de educación inicial en el eje cafetero. Empecemos aclarando qué entendemos por educación inicial. La educación inicial comprende la primera infancia, y la primera infancia son los niños de 0 a 6 años. Ellos son el objetivo de nuestra política de Estado denominada de 0 a siempre. En lo que tiene que ver con educación inicial, el rol del Ministerio de Educación Nacional es dictar la política pública respecto a este sector. Por otra parte, el ICBF es el encargado de ejecutar todas las políticas públicas y lineamientos generales que dicta el Ministerio de Educación Nacional, en tres modalidades, institucional, familiar y comunitario. Dentro de lo institucional están los Centros de Desarrollo Infantil. Bien, pero para que nos quede más claro de lo que les estoy hablando, nos vinimos a un CDI, a un Centro de Desarrollo Infantil, aquí en Pereira operado por el ICBF, para que podamos realmente conocer la gran apuesta en educación inicial. Me encuentro con Sandra Tobar, ella es funcionaria del ICBF. Y Sandra, quiero hacerte una pregunta, ¿por qué es tan importante todos los esfuerzos que hacemos en la primera infancia? Claro, es súper importante para todos porque todo lo que hagamos en los primeros años de vida se va a ver reflejado en la vida adulta. En los primeros años de vida, especialmente de 0 a 7 años, los niños aprenden muchas cosas, desarrollan su personalidad, aprenden a cuidar la naturaleza, a solucionar conflictos con los amigos, a cuestionar el mundo. Entonces, invertir en primera infancia es muy significativo para todos y así vamos a lograr tener un país mucho más desarrollado. Ahora sí, entremos en acción. Vamos a conocer los resultados de la medición de calidad inicial en el eje cafetero, en Calda, Quintío y Rizaralda. Siga. Finalmente nos encontramos con la directora de primera infancia del Ministerio de Educación Nacional y quién mejor que Ana María Nieto para que nos cuente cuáles fueron esos resultados de la medición de calidad. Bueno, Laura, aquí medimos tres tipos de condiciones distintas. Están las condiciones estructurales, que es lo que tenemos que garantizar para que los niños tengan bienestar, entonces como infraestructura o protocolo. El segundo tipo de condiciones que miramos se refieren a las relaciones que hay entre las unidades de servicio y otros entornos, por ejemplo, las familias o entre las maestras y las instituciones educativas a las que van a transitar los niños. Y el tercer tipo de condiciones, que es tal vez el más importante, son esas interacciones cotidianas de los niños, sus interacciones con las maestras, las interacciones con el ambiente educativo y las interacciones entre ellos. Muchísimas gracias, Ana, y felicitaciones. Ay, muchas gracias a ti. Esto ha sido todo por el video de hoy. No se les olvide de escribirme a este mail y recuerden siempre que la pedagogía empieza en casa.